Un paso más cerca del abismo y los leones negros pudieron a caer en casa esta vez frente a los Cholos de Tijuana. Escuchamos a los espectadores del partido. Todavía podemos rescatar esto. Vamos a hacer hasta lo imposible para rescatarlo. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos y vamos a luchar hasta donde se pueda. Seguramente es más fácil para la afición decir un nombre que decir el de los 11 que estamos poniendo dentro de la cancha, que al final somos los culpables de la situación. El entrenador, el cuarto técnico, la directiva siempre pone todo para que nosotros salgamos el domingo a hacer bien las cosas. Es entendible que la afición intenta buscar culpables, pero yo te digo que los culpables son los que están dentro de la cancha, que son los que metemos errores atrás, los que reciben los goles, los que no meten los goles. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos toda la parte de culparación. Fue difícil. Nosotros por ahí no tuvimos una partida porque nos llegamos a hacer el prudol tanto a la cancha, que fue un poco más pesado. Fue normal, pero bueno, el prudol, igual más allá de eso, tuvimos las chances claras de poder hacer otro gol. Y sí, fue un jugador muy difícil. Porque yo digo que cuando era de esta forma, con esa cruz no va a jugar nada más. Porque yo creo que si nos acerca, no nos hagas el equipo de la cancha, que tuvimos la sociedad, que nos ha jugado el partido, pero no, 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 así que sufrío, pero en los aspectos, despegados. Yo estoy en Guadalajara con imágenes de Jorge Corona, un torno de efecto deportivo.